A ver, en familia, a la cancha. En familia, hoy nos tocó la primera vez. Hoy, como es el Día Internacional de la Mujer, queremos saber cómo vive la mujer y el hincha de Belgrano, la pasión por este equipo. Muy linda, muy linda. Esperando que salga todo bien, a ver qué pasa. Y acá con el campeón, a ver, para qué sientan los bombos. Hemos venido de novios, ya siendo pareja y ahora la primera vez siendo papás. Ah, hermoso. Ahora vamos a ver qué se siente. A ver, ¿cómo se llama? Alma Celeste. Obviamente, no podía ser de otro club que sea de Belgrano. No podía ser, por decisión de la madre. ¿Desde cuándo tenés pensado que tu hija se iba a llamar Alma Celeste? Desde los 15. ¿Cuántos tenés? 30. Hincha de Belgrano desde siempre, imagino. Como de mi papá, hincha perro de Belgrano. ¿Es tu única hija? ¿Tenés otro? La única. ¿Tenés otro? ¿Tenés un nombre pensado ya? ¿Todavía no? No, todavía no. Victoria. Victoria. Celeste. En el Día de la Mujer, directamente de la marcha para acá. De la marcha nos vinimos juntas todas las hinchas piratas a la cancha, a lentar. Nos encontramos con hinchas de otros clubes, talleres, instituto, racing, compañeras de Abriendo la Cancha, de La Huecha Marta, que son espacios de fútbol feminista. Nos organizamos para estar juntas en la marcha, marchando atrás de una bandera que es la de futbolistas organizadas de Córdoba. Cada una fue con su camiseta, con sus banderas, pero bajo esa misma bandera común. Y bueno, nosotras con la particularidad de que estuvimos un ratito y nos vinimos a la cancha. ¿Cómo vas a venir con tu hija a la cancha, aprovechando hoy que es el Día Internacional de la Mujer? Es un orgullo. Un orgullo para el padre que tu hija salga del mismo club. Algo que alguien ama, ¿cierto? ¿Vos cuántos años tenés? 16. ¿Desde cuándo venís a la cancha? Desde chiquita. Desde chiquita me traía. Mira, bebé yo la traía. ¿No había forma de que no saliera de Belgrano? No, no había forma de que no saliera de Belgrano. ¿Vos jugás a la pelota? ¿Sodés jugar? Sí, jugaba a la pelota. ¿Qué tal es? A ver, le voy a preguntar al padre. ¿Qué tal es jugando a la pelota? No, no, era buena. Era buena. Ay, yo no sé por qué lo dejó. Juego de cuatro. Era buena. Ah, de cuatro. Sí. Tommy Guidara, digamos, o Renzo Sarabia. ¿Cuál es el estilo? El Tommy. O Gastón Turús. Turugui. A lo mejor tenés la proyección de Sarabia y la marca de Turús. Las cago pato de momento, pero... Yo lo vivo a full. El mejor regalo que me puede dar Dios hoy es que Belgrano gane. Y lo vamos a salvar del descenso. Y sí, Dios va a saber que Belgrano no va a descender. Tengo 56 años y hace 56 años, porque yo nací frente a la cancha de Belgrano. Mi papá trabajó 33 años en el club. Así que usted la vio pasar de todas, digamos, vio pasar. Las buenas, las malas, las muy malas. Pali, Tomá, Meli, La Pepona, Reina, El Tónico, Ellar, todas. ¿Con quién viene a la cancha? ¿Quién es? Mi nieta. ¿Cómo es tu nombre? Uma. ¿Cuántos años tenés? Ocho. ¿Te gusta venir a la cancha o venís porque te traen? Me gusta mucho. ¿Qué es lo que más te gusta de venir a la cancha? ¿Qué es lo que más disfrutás cuando venís para acá? Grita. ¿Hoy resurge Belgrano? ¿Hoy es el día para que Belgrano resurja? Yo tengo fe. Tengo fe y Belgrano de mi vida dame una alegría en el Día de la Mujer. Pero no está cansada. No miró a ningún espejo, pero se siente todo guapa. Hoy ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa y no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy va a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy va a comprender que el miedo se puede romper con un solo portato. Hoy va a desreír porque tus ojos se han cansado de ese llanto, de ese llanto. Hoy va a conseguir el día hasta de ti, ven, que lo han logrado. Hoy nacido la mujer perfecta que esperaban a rotos y pudores, la regla marcada. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Y hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy va a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy va a conquistar el cielo, sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy va a ser feliz aunque el invierno sea frío. Y si se alargó, y si se alargó, hoy va a conseguir reírte hasta el fin, ven, que lo han logrado. Hoy va a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy va a comprender que el miedo...